...el paisaje tan hermoso que nos ofrece este día tan hermoso que es hoy domingo. Así es que en nombre de todas las personas que están aquí, de los principales actores que son ustedes... Para la televisión, hasta aquí. ...le damos esa fortaleza para que hoy domingo lleguen tranquilos allá a la grita, puedan de nuevo almorzar, despertarse para así estar en condiciones para aquellos ciclistas que van a estar en esa competencia de la subida. Buen día, gracias a todos por acompañarnos hoy, nada más. En la salida. ...el candidato a los que nos van a acompañar, que son responsables de la educación, de la salud, de la salud, de la salud, de todos los que vengan acá.